En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Las tres muertes de Fermín Salvochea es una novela repleta de misterios, aventuras y acción escrita por uno de los grandes autores de género fantástico del momento, el gaditano residente en Berlín, Jesús Cañadas. Yo tenía entendido, Jesús, que Fermín Salvochea murió en 1907, pero una vez nada más. Murió solo una vez según la historia, pero según la ficción, por lo menos la ficción de las tres muertes de Fermín Salvochea, bueno, tuvo hasta tres muertes. ¿Hasta tres? Hasta tres, así se llama el libro que os traigo hoy, Las tres muertes de Fermín Salvochea. ¿Y qué cuenta este libro? Cuéntame, ¿quiénes son los protagonistas? Este libro es una historia de aventuras, de aventuras, de acción, de thriller, un poquito de misterio con un trasfondo histórico. Pasa en Cádiz en el siglo XIX y principios del XX. Y aunque en el título aparezca el nombre de Salvochea, en realidad el protagonista es un niño, un chaval de 13 años que se llama Sebastián, del barrio Santa María, del que nació mi padre. El día en que se muere Salvochea, Sebastián y su padre, Huayco, van a ver pasar el cortejo fúnebre y cuando pasa, Huayco le dice a Sebastián, ahora te voy a contar la verdadera historia que nadie sabe de Fermín Salvochea. Y le cuenta una historia llena de piratas y de brujas y de magia y de demonios y vampiros y un montón de cosas que Sebastián sabe que son mentiras porque su padre es un mentiroso, un embustero. Y no solo es un embustero, sino que es un borracho, es un putero, es un vividor, ¿sabes? Y es un perla, lo que llamaban en Cádiz, un perla. Lo que pasa es que un día después el cuerpo de Salvochea desaparece. Y a partir de ahí Sebastián empieza a dudar de si hay algo de verdad en los embustes que cuenta su padre Huayco. Entonces él y tres amigos más del barrio de Santa María empiezan a investigar qué es lo que hay de verdad detrás de los embustes de este borracho. Entonces se van antes, pero también hay acción en ese mismo momento, en 1907. El libro está dividido en dos partes, en dos líneas narrativas. La línea de 1873, durante la primera semana de la alcaldía de Salvochea, donde un joven huayco se ve envuelto en una trama de misterio y crímenes y cosas aparentemente paranormales con el alcalde. Y después la línea de 1906, donde los niños investigan la desaparición del cuerpo de Salvochea. Y a partir de ahí... A partir de ahí se le aparta, y no vamos a decir más nada. A partir de ahí se le aparta en las dos líneas temporales. Y a partir de ahí hay acción, aventura, misterio... Y bueno, todas esas cosas que a mí siempre me han gustado. Sí, sí, esa cosa que te gusta. Moven las coordenadas de mi novela. Sí, el que en tu anteriores libro la verdad es que le ponían a uno los pelos de punta. Imagínate aquí también. Ese ha sido uno de los desafíos de la novela. En crear una trama de, como te digo, misterio gótico y suspense en un sitio aparentemente luminoso, en Cádiz. ¿Sabes? Cuando la gente escucha a Cádiz por ahí, pues piensa en solecito, playa, pescaditos fritos, shirigota... Y crear una trama donde dé un poquito de subtiviris, ¿sabes? Donde haya algo más, porque Cádiz es mucho más que eso. Claro. Ha sido un desafío, pero yo, bueno, me vas a permitir que no tenga huela, pero yo creo que ha salido muy bien. Y de hecho me lo está diciendo mucha gente de toda España. Que incluso a pesar de que los personajes hablan en gaditano, y al final de la novela hay un glosario... Una especie de diccionario español gaditano, para que se entienda. La gente me está diciendo que lo entiende perfectamente, que tiene muchas ganas de visitar el Cádiz que yo planteo en la novela y que ha terminado dándoles un poquito de sustito. Oye, el hecho de ambientar una novela en Cádiz es también porque tú luchas de menos viviendo en Alemania. Está clarísimo, está clarísimo que sí, Miguel. La novela ha sido una especie de viaje, el viaje de vuelta a casa que yo todavía no puedo hacer porque la situación es la que es y yo ahora mismo vivo en Alemania, echando mucho de menos a Cádiz. Sobre todo ahora que hace un frío y una oscuridad, que no te imaginas. Todo lo contrario que aquí. Y tú has querido, has tenido que investigar, digamos, para ambientar y recrear ese Cádiz de entonces o ha sido un poquito a partir de tu propia imaginación y tus recuerdos. Sí, no, son las dos cosas. Yo he tenido que empaparme mucho de la época, de las dos épocas, tanto de principios del 20 como del 19. También he introducido muchas novelas, muchas leyendas, perdón, locales de Cádiz, La Bella Escondida, Las Cuevas de María Moco, El Teatro Romano, El Hombre Pérez Lierganes. Pero todas esas cosas ya me las sabía, ya me las traía sabía de casa porque me las contaba mi padre cuando yo era chico, que seguramente fue el que me inoculó el veneno este de la literatura, claro, claro, de contar historias. Él me decía que se había ido a ver a Arcádiz jugar en Salamanca y se había encontrado al Hombre Lobo y que se había encontrado a la momia en Madrid y que, ¿sabes? Y esas cosas, pues, a mí cuando era un niño chiquitito y gordito que leía muchos libros, pues me echaban a volar la imaginación. Se ve que el gen Cañadas tenía que ver ya con la... Mi padre también era, sí, sí, de putero menos, pero de contar historias, de contar historias, sí que le gustaba, sí que le gustaba mucho. Entonces, este libro se puede, digamos, disfrutar casi en dos niveles, ¿no? Los que no conozcan Cádiz para nada van a disfrutar de la historia, de los misterios y demás, pero los que conozcan mucho Cádiz, además, van a disfrutar de todas esas leyendas y demás, ¿no? Exactamente. La gente de Cádiz va a ver muchos guiñitos locales y va a poder visitar, pues, sitios emblemáticos de Cádiz, como el Callejón del Duende, como las Cuevas de María Moco, como el Hospicio Garaje del Barcarce, como, ¿sabes? Y los que no hayan visitado nunca Cádiz simplemente van a tener una trama dinámica, emocionante y, bueno, de acción trepidante. Y digo, trámica, y una trama bien hilada, como siempre en los libros de Jesús, porque tú eres de los que no dejan un hilo suelto por ningún lado, ¿no? Yo soy un flipado, Miguel, y como tienen que ser todos los escritores, ¿sabes? Y cuando me meto en una novela, me meto hasta el fondo y le dedico muchísimo tiempo a crear la trama y a crear unos personajes que, bueno, que estén vivos, ¿sabes? Que es un cliché, pero es verdad, tú te metes tanto tiempo liado con esos personajes que al final están vivos para ti. Y, bueno, es lo que he intentado, darles vida y hacerlos atractivos para el lector dentro de la trama de las tres muertes de Fermín Sabochea. ¿En algún momento te ha llegado a pasar eso de que un personaje te pida más presencia o casi que digas, este personaje que yo lo había puesto aquí casi como anecdótico y él me está pidiendo más, no? Sí, esas son las sorpresitas que te depara la redacción. Tú más o menos, al menos yo parto de una base fuerte de saber dónde va a empezar la novela y tengo una idea más o menos clara de dónde quiero llegar. Y tengo como cinco o seis, a veces tres, escenas o imágenes en el medio. Y después tienes que ir hilando la trama que lo conecte todo. Pero en ese hilar la trama, en esa redacción, te lleva sorpresa y se va para un lado, se va para otro. Te encuentras con un personaje que de pronto dices, merece la pena, está un poquito más contigo. Bueno, con las tres muertes de Fermín Sabochea, ¿se puede pasar miedo incluso o no? Hay lectores que me lo están diciendo, que da un poquito de repelujo. Y hay un par de momentos que muchos se han cagado mi madre. Y no te voy a decir por qué, pero me han dicho, este libro no me voy a olvidar nunca de por esto, por esto y por esto, y me cago en tu puñeta de la madre, Jesús. Pero en positivo, yo me lo tomo como un gran cumplido porque realmente significa que les ha llegado. Hombre, conseguir eso no es nada fácil, ¿no? No, no, tío, no. Hay que darle muchas vueltas al chicharo, como decía mi padre. Bueno, pues esperemos que los lectores disfruten con este libro, la nueva novela de Jesús Cañada, Las tres muertes de Fermín Sabochea. Muchas gracias Jesús por este ratito de conversación. Gracias a vosotros, siempre es un placer estar aquí.